La Oficina de Información Turística de Gestión Privada instalada en la Plaza de los Caídos abre de nuevo sus puertas esta semana. Así lo ha anunciado su director, Eduardo Barrera, que recuerda que este establecimiento fue cerrado por el Ayuntamiento de la Capital, alegando que faltaba documentación para la licencia. Ahora parece haberse solventado el problema, y el responsable de la oficina señala que no pretende competir con la oficina municipal, sino contribuir a la difusión de los recursos turísticos de la provincia. La oficina privada abre todos los días, en horario de mañana y tarde, los sábados de forma ininterrumpida y los domingos por la mañana. En las próximas semanas tiene previsto hacer un acto de puertas abiertas y una presentación oficial con la presencia de Rafael Cabanillas, que fue director general de Turismo de Castilla-La Mancha con el PSOE. La oficina prestará servicio gratuito de información turística, además realizará reservas, visitas guiadas, venta de productos turísticos, visitas escolares y atención a empresas.